Oye Héctor, pregunta que voy a hacer, ponme atención, ponme atención, el cantante estará enamorado. ¿Qué cantante enamorado? Un conocido cantante, se lo vio lo más acaramelado con una mujer. ¿Ah sí? En un viaje, el primer viaje que dio a México, pues este conocido cantante la semana pasada, iba a grabar un video, y entonces tengo una foto, Héctor, donde está ese cantante. He mencionado nombre aquí. ¿No ha dicho nombre? ¡Tíralo al medio, comay, tíralo al medio! Ya no apareciste. Déjame verlo poquito a poquito, déjame ver el cantante, Héctor, para que tú veas que te ve. Déjame verlo poquito a poquito, rapidito ahí. Sube poquito, sube, sube, sube. Subiendo, 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 subiendo. Sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. ¿Qué ves ahí, Héctor? Estoy viendo yo unos brazos, un brazo de una muchacha, y estoy viendo también lo que parece ser un brazo de un hombre. Sigue subiendo un poquito, sigue subiendo un poquito, sigue subiendo un poquito, síguelo, 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 síguelo un poquito, síguelo un poquito. ¿Qué ves ahora, Héctor? Estoy viendo el mismo hombre ahora, que se ve un poquito más, y la mujer, que ya se le ve ya que tiene un traje, bastante señores y señores cuando yo cuente tres vamos a descubrir la foto a la cuenta de tres ok para ver rápido quién es uno dos y tres eh ahí eh Tito Tito el bambino Tito el bambino Tito el bambino con una chica guapa ahí señoras y señores miren esa miradita miren esa miradita de Tito el bambino miren y la boca la boquita imagínate señoras y señores no sabemos si es una amiga no sabemos si esto del video o sea esto fue en Mazatlán México que bochinche eh Tito vaya esto le fue allá a grabar un el video te pido perdón junto a la banda el recodo si pero señores miren esos ojitos de enamorado miren la ella y todo y está ahí se sale la pavo esto es el apavo en Mazatlán México o sea que había Mazatlán que Mazas Mazlán que Mazas ok Tito la llamadita Tito ok ok Tito Tito Tito